Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén en este espacio Otiface Express, el día con lo mejor de la información y listinismos Se realizó un cierre de vía y paro en la costa de lo que es la vía El Salitre Esta vía que en 1994 se ha visto paralizada ya varias veces Esta vez no por la delincuencia y el proactivo que se realizó en la madrugada de ayer Sino directamente porque los agricultores se cansaron y le piden un hasta aquí al banquero Porque todos los precios y insumos se han triplicado Pero los valores de los productos siguen por el piso Esto dice que va a acarrear que la próxima cosecha O sea que en 1993 la gente de las ciudades pase hambre Y esto es bastante crítico y le exigen una respuesta inmediata al gobierno Para suerte problema que va a tener como consecuencia una grave crisis alimentaria en el Ecuador Acompáñanos a ver este video es muy importante que te suscribas a la canal de YouTube Que nos dejes tu buen like, actives la campanita Y te suscribas en todos nuestros medios oficiales Recuerda Radio Face un medio del pueblo siempre para informarte Y con esto arrancamos amigos Vale destacar que esta protesta es algo bastante legítima Pero si yo quiero recalcar algo La ha encabezado el señor Richard Intriago Él directamente es una de las personas que se encuentra liderando la misma Y yo no comparto Porque el señor es bien cercano al banquero Y simplemente cuando llegue el momento va a venderla Ya lo ha hecho antes Y sabemos que lo va a volver a hacer Porque él no representa las bases Solamente es un oportunista más que está ahí Y siempre lo ha demostrado Pero bueno, siempre autorreparo por otros hermanos campesinos Y el rechazo para esta gente que se quiere aprovechar Por lo menos nos arrollemos más Y veamos que fue lo que pasó Porque si los insumos están caros No vamos a sembrar Y va a haber menos alimentos en estas cosechas ¿Qué significa eso? Que no va a haber alimentos en la ciudad O los pocos alimentos van a subir de precio Estas luces que hacemos hoy No es solo por los campesinos Es por todo el país Y ese mensaje tenemos que transmitir a todos ¡No! 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 Vamos, vamos, vamos La novenida ¡No! 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 ¡Viva Rindas! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva Rindas! Un clamor ciudadano, un clamor campesino, de indignación. Eso es lo que pasa el día de hoy. Los campesinos del país, no solo del Guayas, nos sentimos con una profunda preocupación y tristeza por los días que estamos pasando, que hemos pasado durante todo este año y que van a ser peores en el año 2023. Y por eso estamos en un paro campesino a nivel nacional con mayor fuerza en la provincia del Guayas que le hemos denominado el paro de los fertilizantes. Porque hoy, uno de los problemas más graves que tiene el campo es que los insumos, los fertilizantes, para poder sembrar, para poder producir los alimentos, han triplicado sus precios. Eso significa que muchos campesinos, que miles de campesinos no podemos sembrar, que no vamos a poder sembrar en este nuevo invierno, que son las nuevas siembras en enero. Y que eso llevaría a que en las ciudades haga falta la comida, que se incremente el precio de las comidas. Esa preocupación nos ha traído hoy, luego de insistir al gobierno nacional por meses que resuelve el problema del campo, que resuelve este problema del alto costo de los insumos, de la falta de crédito para el campo, del mal pago a los precios de los productos del campo, y que no han hecho nada, que se han burlado en meses de diálogo, que se han burlado del sector campesino, mintiéndoles, diciéndoles que van a ser un problema y que no lo hacen. Y hoy hemos llegado a la indignación, porque no nos han dejado otro camino que protestar, que salir a las calles y carreteras del país como campesinos a exigirle al gobierno respuestas inmediatas. Ya no exigirle diálogos, los diálogos se han cerrado por parte de ellos. Nosotros estamos exigiéndoles respuestas, que antes que acabe el año, resuelva el precio de los insumos, que regule las empresas que están especulando y vendiendo a altos precios de insumos para sembrar. Y que entregan a los campesinos, antes que acabe el año, 10 millones de litros de fertilizantes orgánicos para que puedan sembrar en el campo. Por eso esta protesta, hemos salido, no con llantas, hemos salido con pomas en las manos, diciéndole al gobierno que es su responsabilidad llenar esas pomas para que el campo pueda sembrar y que las ollas de comida en las ciudades puedan estar llenas también. Porque si esas pomas están vacías, las ollas en las ciudades van a estar también vacías en los meses que están por venir. Esa es nuestra exigencia. Y para que eso pase, el ministro de Agricultura tiene que irse a su casa, porque ha sido un ministro de Agricultura inoperante, que no ha resuelto ningún problema del campo. Tiene que ir a su casa y venir alguien nuevo a resolver ese problema antes de invierno. Si eso no pasa, nos alistaremos para nuevas paralizaciones al inicio del año, por respeto a la Navidad, por respuesta a las fiestas del fin de año, que se pasan en familia, que sabemos que el pueblo de Patoreano son las fiestas que comparten en sus casas, el nacimiento del niño Jesús. Por respeto a eso, este paro se ha hecho antes de Navidad. Es un paro que solo se ha hecho por un día y que es un jalón de orejas al gobierno nacional. Y que le hemos dicho, es un día, no por el gobierno, es un día por respetar las fiestas a las familias del país. Y en enero, si no hay respuestas, lleguemos a un paro nacional más fuerte, contundente, y probablemente un paro indefinido hasta que haya respuestas al problema. Mi estimado, ¿y a cuánto está ahorita lo que están exigiendo ustedes? ¿Cuánto está? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta al agricultor? Todos los insumos han triplicado sus precios. Un 200% ha subido el precio normal. Para que tengan un cálculo, por ejemplo, la Uria llegó a subir de 30 y pico de dólares a casi 70 dólares. Ahora están 60, 50, 60 dólares aproximadamente. Y así todos los insumos. No se salvan ninguno. Hay un incremento del 200% del precio de los insumos. Y nosotros nos preguntamos como campesinos, ¿será que cuando saquemos el arroz con esos insumos caros van a pagarnos a mejor precio el arroz? Obviamente no. Seguirán pagándonos a un mal precio. Nos volverán a tirar abajo el precio del arroz, del maíz, de la soya. Inclusive, ahora que tenemos que pagar mucho más por los insumos. Es insoportable. El campo no aguanta más. Y lo de hoy, este paro nacional, es una respuesta a esa indignación, a ese sufrimiento del campo porque necesitamos respuestas urgentes. Muchas gracias, mi hermano. Esto es todo hasta hoy que se reporta aquí en la T de Dauri, la cual es una de las vías de acceso tanto para el Cantón San Lidre como para lo que es el Cantón de Dauri. Muchas gracias. Señores, paro en la T, paro en la T, señores, paro en la T. Paro en la T, paro. Paro en la T de Dauri. Paro en la T de Dauri. Con lo reitero nuevamente todo el respaldo para mis hermanos campesinos de la costa que hicieron este cierre. Ellos hacen este cierre, plantón y cierre de carreteras no por locos. La necesidad obliga a salir y hacer esta actividad. Ellos tienen gusto hacer cualquier otra actividad, sea trabajar o sea ir allá a hacer las compras por temporada. Sabemos que estamos en diciembre, estamos casi a víspera, muy cerca de Navidad. Sin embargo, ellos están preocupados porque saben que lo que se les viene es muy fuerte. Saben que por sí ya este año está cerrando muy mal para lo que tiene que ver todo lo que son los campesinos y pequeños agricultores. Sin embargo, desde el gobierno del encuentro no se preocupan en lo absoluto. Tanto así que es raro ver una manifestación, una protesta, una marcha o peor un cierre de vías en diciembre. Sin embargo, aquí lo tenemos y sabemos que no van a salir los principales medios. Este cierre de vías duró parte de la mañana hasta algo cerca del mediodía. Ahí fue habilitada nuevamente la vida pero vemos que el sentir es algo que permanece más allá que la vida haya sido habilitada. Por ello, leí ya algunos comentarios en otras redes de que los señores están que piden cárcel para estas personas pero no piden cárcel para los mismos que fueron en campaña a ofrecerles de todo y al momento de llegar a aceptar el carondelé no han hecho ni han cumplido ni siquiera el 10% de lo que han ofrecido y eso es aquí que nos queda y nos resuena bastante fuerte porque vemos que solo cuárdos necesitan los buscan pero cuando exigen esto que es verdad es uno de sus derechos no son escuchados y nuevamente rechazamos si la presencia del señor Pechalintriago la verdad él no representa a los campesinos pese a que sea uno de sus líderes sabemos que siempre está vendido a la derecha vendido al gobierno y además que todo a la persona que esté al mando de turno por ahora creo que hasta aquí dejamos este programa dejamos tu web y like activa la cámara y suscriban a YouTube cualquier nuevo estaremos contando nos vemos mis amigos en la próxima ocasión nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.